¿Por qué hay tantas traducciones de la Biblia? Usted va a una librería cualquiera o sobre todo librerías cristianas y le ofrecen no una ni diez sino hasta veinte y treinta traducciones diferentes del texto sagrado. En español solamente hay cerca de cincuenta traducciones en la historia de la lengua nuestra de las Sagradas Escrituras. ¿Y por qué? Porque sencillamente las lenguas son como los seres vivos. Las lenguas nacen, crecen, cambian, se reproducen y mueren. Por ejemplo, el español nació de la lengua latina y de la griega con un poquito de árabe. Creó una nueva lengua que es la lengua española. Luego era importante a partir del siglo XI comenzar a tener traducciones de la Biblia en el nuevo español, el español que apenas nacía. Y luego en el transcurso de los últimos siglos se han ido presentando con la evolución y cambio de los idiomas, se han ido presentando nuevas traducciones de la Biblia. Y hoy tenemos, por ejemplo, la nueva versión internacional, que es una traducción reciente en un español actual, actualizado, que todo el mundo entiende, que se hizo en las últimas dos décadas. Y viene a reforzar otras muy buenas traducciones como Reina Valera y aún traducciones católicas como Dober Cantera, Nácar Colunga, la Biblia de Jerusalén. Todas ellas traducciones de la Biblia tienen sus méritos porque, como digo, la lengua evoluciona y cambia, como evolucionan y cambian las culturas. Y fuera de eso, no solamente cambian, sino que se perfeccionan. Y los recursos de traducción para hacerlo cada vez mejor, para pasar del texto original hebreo, aramelo y griego al español o al inglés o a las lenguas modernas, hay lo que llamamos las ciencias bíblicas. La traductología bíblica es muy importante. Por eso, seminarios como el Cómo nos llegó la Biblia, que está organizando la Sociedad Bíblica Internacional, en estos días es muy importante atenderlo, participar y ampliar nuestro conocimiento acerca de la Biblia en general y de este tema en particular, de cómo nos llegó la Biblia y por qué tantas traducciones de la Biblia. 46 libros del Antiguo Testamento, según la tradición católica romana, o 39 libros para el Antiguo Testamento también, según la traducción protestante. Por eso, en conjunto, más los 27 que ambas confesiones admiten, en conjunto son 66 libros. 33 libros del Antiguo Testamento, en conjunto, más de 100 libros del Antiguo Testamento, en conjunto, más de 100 libros, Gracias por ver el video.